Si era mía, si era mía, ovejano, si era mía, si era mía, oye mi rumbo de decir, si era mía, si era mía, si era mía, ovejano, 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 si era mía, ovej ¡Ciñera vida! ¡Ciñera vida! ¡Ciñera vida! ¡Gracias! 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 El canto está en la voz de Dios. La palabra es un gran voz. ¡Aleluya! ¡Hazle a la luz de Dios! ¡Hazle a la luz! 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 ¡Jeréus et naque!